Tres preguntas que debes conocer sobre la pandemia en México. En el marco del Día Mundial de la Salud, queremos hablarte sobre la crisis sanitaria de nuestro país. Quizá tras dos años de continuas tiras y aflojas en la lucha con este virus, te preguntes en qué punto estamos de la crisis sanitaria, cuánto falta para el fin de la pandemia o qué medidas deben mantenerse y cuáles ya no son necesarias. Aquí te respondemos según datos de Nora Martínez, epidemióloga de la UNAM. ¿Qué medidas deben mantenerse y cuáles ya no son necesarias? A estas alturas, muchos quizá no saben qué cosas deben seguir implementando en sus vidas para cuidarse del virus y qué medidas ya no son necesarias. Bueno, la recomendación de la especialista es continuar el lavado de manos, el uso de alcohol y gel y, por supuesto, vacunarse y recibir un refuerzo, incluso si se ha contagiado recientemente. Es por ello que te invito a estar al pendiente de las campañas de inmunización de tu ciudad. Por otro lado, lo que se debe eliminar es el uso de tapetes sanitizantes y arcos o atomizadores desinfectantes, pues no se ha demostrado que sean eficaces contra el COVID. ¿En qué punto estamos de la pandemia? En cuanto a qué punto estamos de la pandemia, de acuerdo con la doctora, actualmente México se encuentra en el fin de la tercera ola, pues el virus va en descenso desde hace más de dos meses. Las desfunciones son cada vez menos, así como los contagios y las hospitalizaciones. ¿Cuánto falta para el fin de la pandemia? Pero ojo, el fin de la tercera ola no es el fin de la pandemia. En la historia de la humanidad, las pandemias suelen durar cinco años o más, por lo que todavía nos falta tiempo, aunque cada vez estamos más cerca de ver la salida al final del túnel.